hola amigos qué tal cómo están espero que muy bien nosotros acá disfrutando del invierno que realmente ha venido con todo bueno hoy les tengo un nuevo desempaquetado análisis y conclusiones personales de lo que pienso sobre este producto el iphone s o iphone especial edición que es el iphone especial edición bueno es el conmemorativo de Apple que sacó este producto que es una especie de iphone 5s con las características del 6s algo así una cosa extraña el cuerpo un cuerpo viejo con materiales jóvenes podría decirse este bueno voy a hacer el desempaquetado y les voy a hablar un poco de del iphone s y de una tabla que he preparado aquí en la computadora para analizarlo con sus con sus familiares digamos con el iphone 6s el iphone 6 y el iphone 5s esos 4 4 siglares todo en uno vamos a hacer todo en uno para no perder tiempo y ya voy a pasar a hacer el desempaquetado de este hermoso teléfono porque realmente a mí me encanta y creo que es uno de los teléfonos buque insignia de lo que representa por no porque Apple había sacado el 5 y fue un éxito fue un buen ese teléfono del iphone 5 y ahora con este teléfono lo que hace un poco volver a volver a las bases como le digo yo volver a los inicios bueno acá está la caja perfectamente embalado viene con su nylon como todos los productos de Apple es de 64 gigas les recomiendo no comprar el de 16 porque no les va a alcanzar para nada este mínimo de 32 traten de conseguir este es el de 64 es una buena capacidad les va a servir para muchas fotos y vídeos y son de sacar fotos y vídeos como yo les va a servir pilas bueno acá está el teléfono viene ya directamente el teléfono arriba acá lo pueden dar perfecto bueno qué más tenemos en la caja tenemos todos los papeles de Apple las guías que siempre trae Apple el pinchito para ponerla la tarjeta y bueno la guía rápida de Apple esto lo vamos a por acá en lo clásico no lo voy a mostrar ya sabemos lo que es bueno sus auriculares porque tiene auriculares la toma con auriculares tiene el adaptador del cargador el cable de lighting por supuesto también trae su cable de lighting todo bien embalado todo bien todo perfecto se ve muy bien el teléfono como lo podemos ver acá es un teléfono bien chiquito de 4 pulgadas la pantalla a mi me encanta el teléfono porque es sumamente portable trae su nylon la verdad que precioso color plata la verdad que precioso color plata iphone s muy bien este ha sido el despaquetado es algo sencillo creo que es un producto muy conocido que más les voy a decir de este teléfono bueno primero que es el teléfono 4 pulgadas de Apple que rememora lo que fue el iphone 5 es el mismo teléfono el mismo cuerpo del iphone 5 5s el teléfono de es un teléfono muy portable o sea lo puedes guardar en cualquier lado no te enteras que lo tenes en el bolsillo es una para mi ventaja de este teléfono tiene una resolución de 1136 píxeles por 640 píxeles que si que es una buena resolución por más que sea 720p es una buena resolución es HD si lo comparamos con el que tiene mejor resolución es 1340 por 750 píxeles en el iphone 6s es prácticamente la misma resolución al ser una pantalla más chica los píxeles son los mismos la concentradicidad de píxeles tanto en el iphone SE en el 6s en el iphone 6 y en el 5s es 326 píxeles es exactamente la misma para los que dicen que no tiene una buena resolución es exactamente la misma en los tres en los cuatro celulares ahí no se llega a ver porque por el reflejo de la luz pero en los cuatro tanto en el iphone SE en el 6s en el 6 y en el 5s tienen exactamente la misma resolución luego el sistema operativo es el ios 9 que también es en los cuatro es el mismo sistema operativo tienen el procesador a 9 igual que en el 6s son los dos procesadores a 9 tiene mejor procesador que el iphone 6 y que el 5s en el iphone 6 si era el 8 y en el iphone 5s era el 7 o sea que tiene mejor procesador que esos dos celulares que son más caros bueno la cámara trasera es buenísima es uno de los puntos fuertes que tiene este este celular es una casa una cámara de 12 megapíxeles puede grabar en 4k hasta 30 fotogramas por segundo igual que el iphone 6s es la misma cámara es una cámara mejor que la del iphone 6 y que la del 5s que era de 8 megapíxeles después el punto flaco de este teléfono podría decirse que es la cámara frontal que es de 1,2 megapíxeles pero sigue siendo una resolución hd recordemos que la resolución full hd es 2,1 megapíxeles solamente con 2,1 megapíxeles ustedes ya tienen resolución full hd todo ese disparate de 20 24 megapíxeles no va a mejorar la imagen la imagen ya es buena teniendo 2,1 megapíxeles y la imagen sigue siendo buena teniendo 1,2 megapíxeles porque es una resolución hd 120p es una buena resolución es mejor que la del iphone que sí que muchos teléfonos es mejor que la de muchos teléfonos los teléfonos antes no venían con cámaras de 5 megapíxeles la delantera es una buena resolución bueno por más que sea el punto más flaco que tiene este teléfono después tenemos como ya dije la expansión de almacenamiento no tienen los teléfonos de iphone los iphone no traen para expandir la memoria eso para mí eso es un inconveniente pero bueno por eso hay que comprar teléfonos con bastante capacidad 2 gb de ram tanto en el ace como en el 6s la batería es muy buena y rinde mucho porque es una pantalla chica y si no tenemos demasiadas aplicaciones no va a rendir mucho es de 1624 miliamperios este después tiene todo lo demás en con actividades 4g lte wifi todo tiene trae todo o sea es un teléfono excelente no bueno no tiene resistencia al agua ninguno de los cuatro tiene teléfono resistencia al agua este que creo que no es muy necesario eso tampoco me voy a bañar con él así que el lector de huellas si todos traen un lector de huellas y el tamaño bueno es el mismo tamaño que el iphone 5 no es un tamaño muy reducido este una pantalla de 4 pulgadas cabe en la mano sin ningún problema o sea te sobra y llegas con un dedo te sobraba todo el peso de 113 gramos super liviano no te enteras que lo tenés y el valor sobre todo lo más importante es súper económico es el iphone más barato que existe la edición especial está pulido en aluminio las terminaciones son impecables para mí es el mejor el mejor iphone que han sacado hasta la fecha en cuanto a aspecto bueno y bueno eso sería mi análisis de lo que es este teléfono para mí es una joya me gusta mucho y bueno les recomiendo a todos que se lo compren porque creo que es uno de esos teléfonos que hay que tener bueno espero que les haya gustado el desempaquetado a todos los que me escriben y los que me comentan por la calle que haga más este más reviews y análisis de productos les cuento que me cuesta mucho primero para conseguir los productos y segundo para tener el tiempo para hacer estos análisis porque yo no vivo de esto a mí youtube no me da nada así que bueno voy a tratar de hacer todo todo lo posible para hacer más más análisis y cosas y hacer también tratar de hacer algún vídeo en la calle que pasen bien y suscríbanse y dejen sus comentarios muchas gracias por estar ahí y nos veremos en un próximo vídeo chau